mis queridos inventores una vez más gracias por estar aquí en mi canal Callejón Melado en esta ocasión vamos a estar haciendo algo breve que no nos va a tomar de muchísimo tiempo pero como tenemos aquí tenemos aceite con achotes que también les aparece aquí en mi canal de qué manera lo pueden preparar tenemos por aquí una masa para pasteles aquí por cada libra le va a aparecer aquí escrito en esta partecita por cada libra de yaotía blanca o libra yo utilizo me gusta más yo las mezclo las dos pero me gusta más trabajar con la blanca por cada libra yaotía usted lo va a pesar usted va a calcular siete guineos verdes o sea si son cinco por siete son treinta y cinco así sucesivamente se utiliza una sola libra usted la pesa en una balanza antes de comprarla y la trae exactamente para lo que va a estar utilizando aquí yo utilicé utilicé dos libras de yaotía pero tenemos más masa esta es una masa que tomamos solamente de muestra dos libras de yaotía blanca 14 guineos un pedacito pequeño de calabaza un cortecito de calabaza tenemos media papa grande que equivale a una papa pequeña medio plátano verde y un pedazo de maranga ahí lo estuvimos machaque papa en la máquina le dimos una triturada a cheveroski luego la sazonamos también puede conseguir aquí mismo en mi canal cómo preparar pasteles que es la misma masa que estuvimos utilizando y ahí que tuvimos utilizando para hacer nuestros pasteles que no tenemos nuestra carnecita de cerdo guisada esta carnecita de cerdo guisada aparece también aquí mismo en mi canal así que lo que vamos a estar haciendo en vez de estar haciendo pasteles vamos a estar haciendo algo súper divertido así que compáñame y no te vayas bien tenemos por aquí lo que es el aceite vamos a estar haciendo exactamente esto como lo estoy haciendo ok echamos nuestra mezcla nuestra masa y lo ponemos a por aquí y ahora vamos a echar la carne ya tenemos nuestro sartén nuestro aceite está ya encandelado pero vamos a pedirle al sartén que tenga un poco de paciencia le añadimos carnecita y en vez de esto hervir va esto va a ser frito ok con mucha paciencia rejollamos apretamos hacia atrás mover un poco hacia frente para que puedan ver ok abrimos no podemos hacerlo ni muy finito recuerda que la carne es cuadradita y es grande esto no es igual que la carne molida y luego es que hacemos así ahora aquí se nos ve un pedacito de carne entonces hacemos de esta forma y quedó ya quedó nuestro nuestro nuestra arcapulia apastelada ok pero menos aquí menos aquí pastel frito luego le damos una vueltita de esta forma para asegurarnos de que esté bien cerradita por todos los lados esto es un método que podemos utilizar también con arcapulia por en esta ocasión pero vamos a estar haciendo con la masa para pasteles aquí como que se nos está atentando como que abrir un poco disculpen la música no tiene nada que ver conmigo pero un cajo le dio con estacionarse a la parte de atrás cerca a mi casa y ya usted sabe ok aquí vamos para enfocándonos lo que estamos aquí como que se nos está abriendo un poco recuerden que la carne pues tiene su forma no va a tomar la forma que le estamos dando y ella tiene su forma establecida ok así que le damos así luego lo hacemos así ya quedó casi casi tenemos todavía un pedacito ahí oh my god aunque no se nos quiere esconder ok ok ahora sí ahora sí ahora sí ahora sí ahora vamos a freír ahora entonces echamos de esta forma ok 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 y ahora vamos a esperar unos minutitos retiramos con mucha precaución el papel y ahora esperamos unos minutitos y lo volteamos así espectaculares quedaron nuestros pasteles fritos vamos a darle una abertura por aquí vamos a abrir uno para que ustedes vean como como es que como es que se ve ok mire como se ve ay se nos cae un tantito mire aquí esta es perdida ok esto es mire mire como quedó así quedó nuestros pastelitos fritos espero que les haya gustado ustedes saben si les gustó mi receta acompañamos con un mayo quechu que también está en nuestro canal y si les gustó nuestro canal y si les gustó nuestra receta suscríbase denle like mire eso oh espectacular mire eso mire esto así chévere gracias por su fiel sintonía lo espero en la próxima y usted sabe nos vemos en la next pa'lante y pa'l cielo yo yo Gracias por ver el video.